...está aquí en este lugar y cuáles son las expectativas, diputado. Hay muchas expectativas, yo creo que a partir de hoy le damos una oportunidad a la gente, la gente que votó el 28 de junio por una nueva composición del Congreso, y bueno, esto es lo que empieza hoy, esto es lo que se discutió hasta recién con el armado de las comisiones, y con mucha esperanza y mucha responsabilidad de cumplir con el mandato popular. ¿El acuerdo queda como está? ¿El acuerdo queda como se dijo hasta recién? El acuerdo hasta recién estaba, esperemos que siga estando durante la sesión. Parece que no hay acuerdo de último momento, vinculado con el desacuerdo justamente de Néstor Kirchner, una reunión que en estos momentos todavía hasta ahora se está manteniendo entre Fellner y Rossi. Esperemos, yo no creo que el oficialismo sea tan imprudente de echarse atrás después de haber acordado democráticamente lo que se discutió esta tarde, pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier circunstancia. ¿Al diputado dijeron que en caso de que el oficialismo empantá en este acuerdo van a bajar de arcuórum y van a votar ustedes con mayoría, ¿correcto? Sí, claro, vamos a expresar, la mayoría que se expresó el 28 de junio, tenemos un acuerdo con el resto de los partidos de la oposición, y en ese sentido nos vamos a mantener. Ahora, ¿no le llamaba la atención, a priori, este arreglo que había hecho el oficialismo con ustedes en torno a la conformación de las comisiones, como que por ejemplo en algunas ustedes habían obtenido una victoria bastante importante con respecto a lo que pueda pretender el kirchnerismo? No, yo creo que es lo que corresponde porque es lo que se reflejó en el voto del 28 de junio. ¿Ustedes creían que el kirchnerismo se iba a quedar de brazos cruzados y aceptarlo así nomás? No, no, nosotros no creíamos eso, pero si no lo aceptan, el número se va a ver en la sesión ahora. Bien, ahora sí, Tete, la palabra de Alfonso Prat-Gay, entonces otro de los diputados electos que dijo que hasta el momento...